Este sujeto al parecer tenía bajo su mando un corredor estratégico de movilidad en vías terciarias de la región del Catatumbo. Al momento de su captura se le encontró tres armas cortas y dinero en efectivo. Tropas orgánicas de la Fuerza de Tarea Vulcano, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, capturan en zona rural del municipio de Sardinata, norte de Santander, a alias 2020, presunto cabecilla principal del grupo armado organizado Los Pelusos, subestructura Víctor Ramón Navarro. La operación ofensiva se efectuó en la vereda El Diamante, lugar donde los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 9 lograron con apoyo del Grupo para la Libertad Personal Gaula la captura de este sujeto. Según investigaciones adelantadas, 2020, con nueve años en la organización criminal, tenía al parecer bajo su mando un corredor estratégico de movilidad establecido entre los municipios de Puerto Santander y Sardinata, en norte de Santander. Además, sería el encargado de realizar el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y mineros del sector. El capturado fue trasladado a la ciudad de Cúcuta y puesto a disposición de las autoridades competentes. La segunda división del Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares que permitan afectar el accionar delictivo, logístico y financiero de los grupos armados al margen de la ley que convergen en la región del Catatumbo.